El Grato Amor Amor Ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Ingrato Amor Amor que un día Me bajaste a mi vida Abriendo una herida En mi corazón Ingrato Amor Que tanto lloro Más ya no imploro De besar esa boca Que tanto vencer Ingrato Amor Que necesito de mi alma Amorcito que tanto adoré Engrato Amor Ingrato Amor Que tanto lloro Más ya no imploro Ingrato Amor Que necesito de mi alma Más ya no imploro Amor Amorcito que tanto adoré Ingrato Amor Ingrato Amor Ingrato Amor